Me gusta ir cayendo con la brisa, no enfermarme en tu voz Me gusta ser el cura de tu risa, ser la cura de tus risas Porque no me quiera de hoy Me gusta ver el sol cuando amanece Sentir como me sigue, se hace fuego la pasión Ahora estoy pensando solo en parecerme a tarde Aunque no te cante un rato, igual me vengas a ver Para escuchar las canciones que te vi alguna vez Y no me olvides Me gusta que nunca se haga tarde No me hagas esperarte, nena por lo menos hoy Me gusta ver el sol cuando amanece Sentir como me sigue, se hace fuego la pasión Ahora estoy pensando solo en parecerme a tarde Aunque no te cante un rato, igual me vengas a ver Para escuchar las canciones que te vi alguna vez Ahora estoy pensando solo en parecerme a tarde Aunque no te cante un rato, igual me vengas a ver Para escuchar las canciones que te vi alguna vez Y no me olvides Y no me olvides Y no me olvides Y no me olvides